Este es el reto Frontier, gracias a Nissan y Calider, aquí en Trujillo, estamos empezando aquí en el norte esta gira que vamos a hacer por todo el Perú, porque lo que queremos es que la gente conozca la Nissan Frontier. El día de hoy Nissan tiene la pick-up más segura y equipada del mercado y eso se traduce en muchísimas cosas, como por ejemplo el tema de menos accidentes y finalmente si tú tienes un vehículo que utilizas para flota, que utilizas para trabajar, se puede traducir también por supuesto en un ahorro en tu bolsillo, que creo que es lo que toda la gente que utiliza la camioneta sobre todo para trabajo busca. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una camioneta totalmente nueva, esta camioneta tiene un chasis reforzado que es mucho más flexible, tenemos una caja automática que para nosotros va a ser uno de los caballitos de batalla, es una evolución de la evolución de la evolución de todas las cajas que ha tenido Nissan, es una caja automática de 7 cambios que no solamente te permite tener una buena reacción, sino que incluso dependiendo de tu manejo, un ahorro de combustible. Es una caja que nosotros llevamos ya dos años probando en diferentes condiciones, ustedes saben que nosotros viajamos, duneamos y realmente le metemos mucho machete a la camioneta, como dice el señor Duro, le damos como sartén de chifa a la camioneta y somos una prueba viva de lo que es el motor con el caballaje que tiene, el torque que tiene y la caja, hacen un matrimonio perfecto para entregarte el par de torque y la potencia en el momento en que lo tienen que hacer. Además de eso tenemos una suspensión Multilink que es algo totalmente nuevo, es algo exclusivo de Nissan, en el tema de la Nissan Frontier tenemos suspensión de resortes y de brazos. Esto hace que todos estos saltos, por ejemplo, que por lo general tienen las pick-ups, todo este tema de que la cola es nerviosa y que es mucho más fácil de que pierdas el control en las pick-ups y la gente que se golpea mucho la espalda, por ejemplo, los conductores que se cansan mucho cuando manejan, esto en una Nissan Frontier no sucede. La suspensión Multilink trabaja también que te permite siempre tener más tracción, tener menos golpe, incluso menos ruido. Entonces la llanta siempre va a estar en el piso. La camioneta entra al hueco y lo que hace es copia, amortigua y sale del hueco con tracción. En ningún momento rebota. Entonces esto hace que te golpees menos tú. La gente odia ir en pick-up porque todos terminan con la espalda destruida. El día de hoy vas a probar que en la Nissan Frontier esto no sucede y además la gente le tiene un poco de miedo también a la pick-up porque siempre ha sido una camioneta muy nerviosa. Y eso es porque una suspensión de muelles es mucho más nerviosa. Por eso es que en la Nissan Frontier tenemos una suspensión Multilink que además de ser más cómoda y va a ser más segura, carga más de una tonelada. Todas las versiones de la Nissan Frontier tienen una capacidad de carga de más de una tonelada y tenemos una capacidad de arrastre de tres toneladas y media. Entonces imagínate 181 caballos, más de 400 Nm de torque, tres toneladas y media de capacidad de arrastre y más de una tonelada de carga. Y te estoy hablando de todas las versiones, desde la S automática hasta la Pro4X. Y tenemos todos los asistentes off-road de los que hemos hablado, blocaje, control de tracción, asistente de salida en pendiente, asistente de descenso. No necesitas comprar la versión más equipada, la versión más full de la Nissan Frontier para tener toda esta seguridad. Porque una característica de Nissan es que todo lo que es seguridad, equipamiento, lo tienes desde las versiones de entrada. Y eso es algo en lo que también creo que tenemos que destacar una diferencia entre Nissan Frontier y muchas de las pick-ups que hay en la competencia. Entonces lo que quiero el día de hoy es que prueben. Sé que es algo nuevo, sé que es algo que no es lo clásico. Una caja automática, una suspensión multilink, tener tantos asistentes de una versión de entrada, pero creo que después de probarla la gente se va a dar cuenta por qué es que la Nissan Frontier es la mejor apuesta. Es una camioneta que puedes usar para trabajar por todas sus capacidades, pero que también el día de fin de semana si quieres irte a divertir, hacer un viaje con tu familia, con tus amigos, también la puedes usar. No es una camioneta que te vaya a golpear, que te vaya a cansar. Nissan está muy comprometido con el tema de seguridad. ¿Y cómo consigues seguridad? Poniéndole todo lo que puedes en un carro, sí. Poniendo toda la tecnología en un vehículo, sí. Pero ¿qué hay del piloto? El piloto es el que maneja el vehículo. Entonces gran parte de la seguridad en Nissan Frontier está destinada a que el piloto, a que la persona que maneja el vehículo maneje más descansado, menos dolor de cuerpo, más relajado, más contento, menos estresado y por ende más seguro. Un piloto que está menos cansado y menos estresado es un piloto menos propenso a tener accidentes de tránsito. Tenemos dos razones. Primero porque el norte es una plaza muy fuerte para pick-ups. Hay mucha agroindustria acá. Para nosotros todos estos terrenos de la agroindustria son muy divertidos. De hecho, nos gusta la duna, pero sabemos que en la agroindustria hay muchas trochas muy divertidas y que incluso en algunos momentos la cosa se pone más brava. ¿No? A veces hay como, se sale el río, hay algunas inundaciones y así vas un poquito más hacia la sierra. Hay lluvias, entonces la cosa cambia. No solamente una trocha, sino necesitas como algunos asistentes adicionales, un poquito más de fuerza. Entonces es un lugar muy bacán para probar la Nissan Frontier, que no sean las dunas, porque la duna, digamos, no es como, no hay en todas partes. ¿No? La duna es más como para divertirnos y todo, pero para chambear estos terrenos que hay acá en la agroindustria, que a veces se ponen, como te digo, muy complicados y divertidos, son perfectos para probar. Entonces queremos que la gente pruebe. La gente en el norte es muy feliz, ¿no? Es gente que siempre está contenta. Entonces lo que queremos es que también estén contentos cuando están en una frontier, manejando tranquilos, manejando descansados. Y por otro lado, teníamos pendiente la visita de los amigos de Inca Líder, que están haciendo un gran trabajo junto a Nissan del Perú. Ya hemos estado acá una vez y habíamos prometido volver y porque todos los viajes que habíamos tenido no habíamos podido regresar, así que teníamos pendiente la visita para volver a visitar a los amigos de Inca Líder. Estamos felices de poder estar aquí con ellos. Y además, porque nosotros tenemos una comunidad que se llama Front Club Perú, que es una comunidad de todas las personas que tenemos una Nissan Frontier. Y como hemos viajado muchas veces por todo el Perú, hemos ido mucho al sur. Entonces en el sur hemos ido sumando mucha gente al Front Club y habíamos viajado muy poco al norte. Entonces estamos viniendo aquí para juntar ahí, buscar a toda la gente del norte de Trujillo que tiene una Nissan Frontier para que se sumen al Front Club para ser cada vez más amigos que compartimos esta pasión. Yo tengo una Nissan Frontier Pro 4X, que es una que está ahí, que está recontra equipada. Y me encanta porque es la versión off-road. Digamos que tiene algunos detalles en el diseño y todo, me fascina. Pero por ejemplo, tengo amigos que me dicen, oye, yo quiero una camioneta para que sea un juguete. Quiero meterle un montón de cosas, invertir, mi carpa de techo, mi tolo, mi snorkel, no. Entonces le digo, entonces cómprate una S, que es la versión básica automática. Porque si la quieres para off-road, tienes todas las asistentes off-road en una camioneta que no te va, que es incluso más económica que una Pro 4X y esa plata que te ahorras, pues la utilizas en meterle todos tus chiches, tu carpa, tus cositas para irte de campamento, para viajar. Entonces todo depende. Si la quieres para trabajar, también me parece la S automática una gran opción. Por lo general, nosotros le tenemos un poco de miedo a la caja automática porque hace muchos años las cajas automáticas, por lo general, no eran buenas. Tenían pocos cambios, consumían más combustible y hay este tema de que las cajas se malograban. Pero estamos hablando de hace 10, 15, 20 años. El día de hoy tenemos una caja súper evolucionada que no solamente te puede permitir ahorrar combustible, sino que además te mejora mucho el manejo, la sensibilidad en manejo. El principal problema que tiene la gente, ¿qué es? El embrague. Todos queman embrague, todos hacen parrillada. Entonces, cuando tienes un carro para trabajar, tienes que estar gastando, 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 porque el embrague lo paran quemando, 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 quemando. Eso con una caja automática no sucede. Y como la caja reacciona, entonces uno empieza a manejar mucho más tranquilo, mucho más amable, te cansas menos, y la caja realmente te aguanta. Entonces, si la quieres para trabajar, yo también te recomiendo una S automática. Nosotros siempre estamos en preparación constante. En realidad no sabemos en qué momento vamos a volver al Dakar. Puede ser el 2025 o el 2026. El proyecto del Dakar demora dos años. Nosotros siempre trabajamos dos años antes para ir a un Dakar. Pero hemos tenido pandemia, hemos tenido temas de convulsión social, política, entonces no se han dado las condiciones para poder armar un proyecto tan grande. Pero es algo que va a pasar de todas maneras. Nosotros vamos a volver al Dakar. Solo estamos esperando que las cosas se calmen un poquito y mejoren un poquito para poder armar un proyecto tan grande. Mientras tanto, nosotros seguimos viajando. Hemos estado en El Salvador, en Guatemala, en Bolivia, dando cursos con Nissan. De hecho, Nissan nos tiene viajando mucho y estamos muy felices por eso. En pandemia viajamos por todo el Perú con el Ministerio del Ambiente, a todas las áreas naturales protegidas. Ahorita estamos dando muchos cursos de manejo. Tenemos ABC de los road para que la gente aprenda a manejar sus camionetas. Y entre el año pasado y este año ya van tres pilotos internacionales que están viniendo a entrenar con nosotros para correr el Dakar. El Perú es un lugar maravilloso para entrenar para un Dakar. Por las dunas que tenemos, por el nivel de técnica que tenemos. Entonces tenemos al señor Duro, Alonso Carrillo, que es instructor certificado de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo. Es instructor certificado para manejo fuera de ruta. Entonces estamos, de hecho, muy ocupados con las clases y con todos los pilotos del extranjero que están viniendo a entrenar con nosotros para correr el Dakar. Así que estamos igual muy felices. Permanentemente estamos entrenando. No paramos. Muchísimas gracias por estar aquí en el Rato Frontier. Yo soy Fernanda Cán, embajadora de Nissan del Perú. Están todos invitadísimos a venir a Trujillo, a pasar, a visitar a los amigos de Inca Líder para preguntar por todas las versiones de Frontier que tenemos. Tenemos una exactamente para ti, para lo que tú quieres. Tenemos la camioneta más segura y más equipada del mercado. La que hace conductores más felices, que está diseñada para hacer más. Y apenas tengas en esa Frontier, viaja. Viaja. Conoce este país maravilloso. Si estás aquí en La Libertad, puedes irte a Islas Guañape, por ejemplo. Puedes acampar ahí en la playa en Puerto Morín, comer rico. Puedes visitar las islas. O te puedes ir a la Sierra de La Libertad, que es el Santuario de Calipuy, que tiene un bosque de puyas de Raimondi, que es una especie en peligro de extinción que existe en el Perú. Y que puedes ver un hermoso amanecer, atardecer, también hacer campamento ahí. Puedes hacer rappel en Calipuy. Es un destino que creo que todos los liberteños deberían conocer. Exploren un poquito. El Perú es maravilloso. Y la verdad es que con una Nissan Frontier llegas a donde sea. Y de manera cómoda. Más seguro. Así que espero que todos puedan tener estas experiencias igual que nosotros. Muchas gracias por venir.